Fue todo un éxito, el quinto festival del folclore en Dolores Hidalgo. Gracias a la Secretaría de Cultura, a la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Folclore y al Centro de Estudios Artísticos del Estado de Guanajuato, se llevó a cabo el quinto festival del folclore en la ciudad donde inició la independencia de México. Del 17 al 24 de julio se presentaron ballets de los estados de Nuevo León, Puebla, Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato, representado por el ballet Fiesta Mexicana. Fueron ocho días de actividades en los que aproximadamente 2.000 asistentes diariamente entre dolorenses y visitantes apreciaron el colorido, la alegría y los bailes regionales de cada uno de los estados participantes. El público se dio cita a las 6 de la tarde diariamente, familias enteras interactuaron con algunos grupos de danzantes y al término de las actividades se proyectó todos los días el videomapping en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. El domingo 24 a las 9 de la noche con 20 minutos se dio por terminado el quinto festival del folclore y acudieron las siguientes personalidades. El maestro José Luis Fidales García, presidente de la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Folclore. La licenciada Ana María Padierna Luna acudió en representación de la senadora Dolores Padierna. El licenciado Juan Rendón López, presidente municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, acompañado de su esposa la señora Rosy Salazar de Rendón. La regidora Maribel López Mares y la licenciada Patricia Vázquez, directora de Desarrollo Económico. Tocó al alcalde Juan Rendón clausurar el evento ante un público muy numeroso. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Martín García, informó Mario Calván.